¡Bremón! ¡Bremón! Muchos me juzgan porque he cometido errores Aprender de ellos es lo que nos hace mejores Hay impostores que dicen que son amigos Pero dando espaldas son los peores enemigos Ayer estuve 30 horas tras las rejas Hoy sigo libre y vengo reventando orejas No más quejas sobre lo que me pasa Nada va a cambiar si sigo sentado en mi casa Hoy la amenaza de nuevo anda suelta Vente enfocada y traigo la pila bien puesta Esta vida nadie la tiene resuelta Pero si quieres ganar a veces tienes que subir la puesta Las consecuencias claro que las conocemos Fácil lo ganamos, fácil lo perduemos Pero este es el juego que llamamos vida Tenemos preguntas abajo y luego te encuentras arriba Sí, así es la vida A veces abajo y a veces arriba Pero siempre frente alto A veces no todo es lo que parece ¿Quién le dijo a ellos que podía ser los jueces? Lo que digan me importa una mierda Quien es que libre de culpa Te arroja la primera piedra A veces no todo es lo que parece ¿Quién le dijo a ellos que podía ser los jueces? Lo que digan me importa una mierda Quien es que libre de culpa Quien es que libre de culpa La primera piedra Lo testigo y pongo obstáculos Pero en el perfil yo tomo mi papel y la vis y mis miedos lo destruyo Me hace estremecer Digo todo el día por las noches del amanecer Digo cada momento sin pensar en el futuro Aprovecho por crecer de la muerte lo único seguro Inhalo, exhalo, me relajo y pigo Tras momentos de mi vida y la libertad Lo que escribo Yo solo quiero que les queden en lo claro No me comparen con nadie porque con nadie me comparo Gracias a mi familia por estar ahí conmigo En los palos momento Y también a los amigos A todos ellos de antemano me agradezco Lo mismo que he recibido Lo mismo que yo crezco Me despido Les quiero decir Cuentan con este loco Para todas a morir Menos arriba Menos arriba Menos arriba Si, que esto dicen Que esto dicen A veces No todo es lo que parece Quien le dijo a ellos que podían ser los jueces Lo que digan No importa una mierda Quien es que libre de culpa Quiero que la primera piedra A veces No todo es lo que parece Quien le dijo a ellos que podían ser los jueces Lo que digan No importa una mierda Quien es que libre de culpa Te arrope la primera piedra Si Le armó 420 Yo Representando a Veracruz Yo Palento hecho en casa Que califa Rifa